Tengo una cita con la López. Están pintadas paredes, sala, pintadas, sala, paredes, sala. Nos encantó el centro de ese nos, el cuello, la cabeza y la espalda. Las piernas, las piernas y la espalda. ¿Por qué no vamos a caminar al centro? Ellos hicieron un anuncio importante. Señor, quisiera hacer un anuncio. Señor, quisiera hacer un anuncio. Anuncio. Ella quiere y de cumple al centro. ¿Usted conoce a la doctora Chávez? La doctora Chávez. 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 Gracias.